Hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal muchísimas gracias por venir recuerden por favor suscribirse si aún no lo han hecho se los voy a agradecer de todo corazón comenta, comparte, regalame un like y comenzamos entonces inmediatamente con el capítulo 8 en la revisión de Drácula en su tercera temporada pero también estaremos haciendo al mismo tiempo la revisión del 9 que de hecho fue la reunión y la razón por la que estoy uniendo capítulo 8 y 9 es que no tengo mucho que decir, que comentar o aportar respecto a ambos episodios ya que me resultaron muy malos y muy aburridos siento que es una tristeza tan grande la que habita mi corazón de que tan buena temporada se venga a estar casi que, o sea, haciendo pura mierda ya en lo que es las finales porque a mi me parece de que todo lo que hicieron con las manos pues han venido al final a destruirlo con los pies pero bueno, si quieren saber efectivamente con detalles todo lo que opino y pienso entonces quédense porque comenzamos inmediatamente no se vayan como se pudieron percatar para los que ya vieron el episodio número 8 pues todo el capítulo estaba dedicado a Halloween lo que viene siendo la Navidad de nosotros los gays y es que Halloween es de verdad ese día del año donde nosotras estamos pues niñas como que celebrando y viviendo a full porque es el día donde nadie juzga nada y todos podemos ser lo que queremos y como queremos donde la puta saca la puta donde la travesti saca la travesti o sea, de verdad que, y no solo en la comunidad gay en todas las comunidades, géneros, sesos, preferencias todo el mundo ese día aprovecha para sacar de verdad ese ser puerco cochino más raro que lleva dentro por eso es que me encanta tanto Halloween y es una celebración tan histórica, tan vieja tan de los años de la bomba de Matusalén de que es muy difícil cada año pues venir con una idea nueva creativa o con algo que resulte atractivo cuando literalmente a estas alturas ya casi todo se ha hecho pero déjenme decirles que aún así hay gente tan inteligente que logran a estas alturas aún sorprender yo por ejemplo siempre participo en las fiestas de Halloween de los clubs acá en Miami y cada año he estado participando o sea, como draft trabajando y de verdad que las competencias han sido espectaculares porque el nivel de creatividad que ha llevado alguna gente a la competencia para ganarse 1500 o 2000 dólares de premio ha sido genial hubo un año que yo recuerdo literalmente este muchacho que fue del señor este de los tentáculos de piratas del Caribe pero era con el barco y todo él era todo se puede imaginar que nivel de creatividad que él fuera el capitán este feo de los tentáculos así puerco cochino pero a la misma vez montado en su cuerpo estuviera todo el perro barco y bien hecho creo que en ese mismo año también estuvo Fidel uno fue disfrazado de Fidel Castro Russell el comunista este dictador que gobernaba en mi país y fue metido dentro del ataúd con el ataúd y él era el ataúd caminando por todo o sea, esas son cosas, tú sabes que son de verdad llamativas entonces, ¿por qué hablo de esto? no es que esté ahora yo divagando y me esté volviendo loca y la pastilla no me haya hecho efecto la razón por la que yo menciono esto es porque fue tan desagradable ver cómo estas chicas desperdiciaron el Halloween la fecha más importante de nosotros con un runway tan malo pero tan malo que de verdad el capítulo si yo hubiera sido los hermanos Bule ni siquiera lo hubiera sacado al aire en general el episodio fue bastante aburrido mucha habladera y mucha perdedera de tiempo en esta especie de war room que creo que ellos llaman el boudoir o algo así no sé qué verga no entiendo francés y bueno pues ya después las Bule le dijeron a las cuatro que quedan porque como ustedes saben se nos fue Evita Perón entonces bueno pues queda la Priscila, la Luisiana la Landon y la Dolia entonces los hermanos Bule le dicen esta semana tienen que preparar su look de Halloween tienen que hacer su perro atuendo de Halloween recuerden que es súper importante también van a estar haciendo un lip sync las cuatro juntas compitiendo cabeza a cabeza todas en el escenario y también como tercer requerimiento de este episodio es que diseñen su propia calabaza y pues bueno pues hagan algo con ella creativo una especie como que de un concurso de diseño para ver con qué idea vienen con lo que es jugar la imagen de estas calabazas que uno diseña y las utiliza mucho en lo que es el día de Halloween empezando ya pues bueno con mis propias críticas las calabazas ninguna me sorprendió pienso de que se pudo haber hecho tanto pero la mayoría perdió la marca eran unas fucking calabazas que no decían nada no interpretaban nada la verdad que horrible súper mal hechas la verdad que wow que asco adiós ahora en cuanto al Runway Luciana Purchase esa niña de verdad que la pobre fue una decisión enorme tú sabes lo que es que ella haya tenido los cojones de aparecerse en ese escenario hacer su floor show con un disfraz que hasta en Paris City los venden mejores aquello era una pobreza de punta a cabo estaba tan mal elaborado tan mal diseñado con una tela tan barata que la verdad miren lo siento pero no quiero ni detenerme en ella en el caso de Priscilla Chambers más o menos como que me gustó porque al menos tuvo creatividad me pareció de que estuvo muy interesante de que ella hiciera este personaje de la novia de Frankenstein y me gustó muchísimo pues como utilizó el teaser que de hecho según ella era uno real y eso pues bueno le ayudó mucho pues como que a vender el floor show hacer pues este performance y la verdad que es algo que ella supo utilizar y le ayudó a intensificar el mensaje de su runway en el caso de Dolly Black era pues como la especie de la carpa de la muerte pero una muy tetona muy sexy muy divina muy perra yo la verdad si me gustó no les voy a decir que no me gustó o que a ver que tengo que decir vamos a ponernos en contexto desde el punto de vista creativo de diseño de lo que yo esperaba de una drag estuvo un poco flojo pero ya en lo que es el look como tal la forma en la que se veía como lo vendió la chiquita lo hizo bastante bien estaba muy sexy muy provocativa muy llamativa el día que yo me muera yo quisiera de que la muerte cuando me venga a recoger luzca como lucía ella porque la verdad que era un bombón me dicen bombón asesino y bueno cuarto y último por mencionar tenemos a Landon Sider que para mi fue de verdad súper espectacular porque nuestro papi rico querido sabroso jugoso hizo este hombre lobo que como siempre lo supo hacer espectacular era como una especie de leather mane pero al mismo tiempo siendo un hombre lobo entonces estaba musculoso jugoso rico sexy yo te digo si yo me encuentro en la calle a un hombre lobo como Landon Sider yo en vez de correr lo que hago es me tiro al piso y abro las patas para que me la meta hasta la garganta porque estaba tan sexy estaba tan wow era una cosa que te lo juro que yo tenía las hormonas arrebatadas yo estaba abierta de par en par con la chocha mojada para que ella me desvirgara de verdad que wow que sexy se veía ese maquillaje tan machorro tan papirrico entonces los pelos todo el jean roto con los pelos de hombre lobo saliendo wow de verdad que espectacular obviamente Landon Sider fue quien ganó el reto y pues el resto de las chicas tuvieron que ir al exterminio le tocó ir a Dolly a Priscila y a Luciana el reto de exterminación tenían que ir a un haunted house que yo sé que muchos de ustedes podrán verlo como algo estúpido pero marica es verdad que eso asusta aunque tú sepas que son actores aunque tú sepas que todo es falso aunque tú sepas que no te va a pasar nada es una tensión por el ambiente la música la oscuridad el factor sorpresa que es verdad que ahí mi amor lo que hay en esas casas de terror adentro es pura pesta mierda y saben por qué de tanta gente que se ha cagado del miedo así que bueno ellas tuvieron que entrar yo creo que hasta Landon Sider entró aunque ella no estaba en peligro no recuerdo muy bien ya vi el capítulo hace muchos días pero bueno lo que sí recuerdo es que en general la exterminación me gustó la lleve bastante divertida y pues bueno a la que le tocó irse fue a Luciana Purches yo siento de que ya ella pues la verdad no tenía más que brindar a la competencia ella ya estaba haciendo lo mismo lo mismo lo mismo su drag no mejoraba no se superaba era muy flat como una línea de verdad así que no hacía ningún tipo de pico era ahí lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo para colmo acabó de rematarse con este look del episodio que vuelvo y repito fue una vergüenza de verdad lo que entregó eso me dolió muchísimo porque ella en cuanto a su personalidad yo diría que probablemente es de mis favoritas y pues bueno pues entonces ella fue la eliminada y al top 3 pasaron automáticamente Landon Sider Dolly Black y Priscilla Chambers ahora para hablarles un poquito de lo que fue el capítulo 9 que al mismo tiempo fue la reunión de esta temporada con esto tengo un problema muy serio y es que me pareció que aquí es donde ya el proyecto para mí se vendió y se rehusó a sus raíces a su procedencia de donde salió todo como se creó el programa porque quienes han visto la temporada 1 y 2 no sé si ustedes recordarán que en la reunión es como que las bule las cogen a todas las muertas las reviven y entonces se hace la reunión pero ellas lucen como mismo lucían en la exterminación que tuvieron cada una semana a semana y una vez que todo termina pues las bule les dicen ok pues vuelvanse a morir y todas como que caen y se mueren esa idea ese concepto a mí me encantaba yo lo veía de verdad tan único tan especial tan algo que era como que un y era como una identificación del show algo que más nadie hacía pero en esta oportunidad me molestó muchísimo que literalmente copiaran a Ruppel y entonces hicieran la reunión con todas las chicas sentadas al mismo estilo como las sientan en Ruppel y Ruppel no las hicieron como siempre hacen que es una especie de escena con una mesa grande donde todas están al mismo nivel no aquí estaban en sillas en dos bandos sentadas en las mismas posiciones como hacen en Ruppel y fueron vestidas como les dio la gana y de verdad que o sea es que esto me ha dolido tanto que ustedes no tienen una idea porque porque tuvieron que traicionar su estilo porque tuvieron que darle la espalda a lo que las hacía únicas porque tuvieron que hacer y copiar lo que ya lleva por años haciendo Ruppel las race con sus reuniones eso de verdad me mató mi corazoncito y entonces pues bueno de verdad que ya les digo las chicas todas salieron como quisieron y pues intentaron hacer este momento tal y como en Ruppel de que cada cual tuviera su momento en la reunión esperé ver más drama como normalmente sucede en las reuniones no solo de Ruppel las race sino de todos los reality shows que existen habidos y por haber siempre el capítulo de la reunión es el mejor porque es donde de verdad la gente se da hasta golpe gracias a Dios en Ruppel las race nunca nadie se ha tocado pero en todos los reality casi siempre en las reuniones la gente se da unas entradas a palo que ustedes no tienen una idea y bueno pues aquí tampoco sucedió creo que fue una reunión bastante pacífica no vi esa gran bronca no vi a la gente siendo mala unas con otras y lamentablemente para una reunión eso es lo que vende y como no sucedió nada de esto pues entonces me resultó aburrida no hubo nuevo nada que agregar no hubo nada interesante así como para recordar creo que lo único que me queda en mi cabeza es pues por ejemplo este momento en el que vimos a Priscilla Chambers diciendo de que se había decidido a ser hija de Luciana Purchase eso si fue un momento que si se me quedó guardado en el corazón otro momento que también me gustó fue ver como la solidaridad de la niña esta que se fue de primera que dijo que ok ella no se pudo lanzar del avión pero que estuvo muy contenta de que al menos más si si se haya atrevido a lanzar y que haya tenido el valor de hacerlo y al menos haya durado unos capítulos más o sea me pareció como que algo de compañerismo y lo otro así que también tengo que no se me olvida es ver como nadie votó por Dolly como sintiendo la ganadora pero más allá de que nadie votara por ella como hasta su propia abuela Madeline Hatter también le dio la espalda y no la apoyó y no votó por ella y eso de verdad me dolió porque me identifiqué porque lo he visto mucho yo he visto mucho las familias drag traicionándose entre ellas y es algo que es muy triste porque el día que tú decides como drag a tener hijas y tus hijas comienzan a tener hijas que ya serían tus nietas ustedes tienen que saber respetar la familia drag y eso muy poca gente lo sabe hacer hay muchas familias drag que son familias cuando tienen que pegar piedra cuando necesitan un vestido cuando necesitan un pelo cuando necesitan un favor pero fuera de eso nadie es familia nadie se acuerda de nadie y hay tremendo nivel de cinismo de veneno y eso pues fue lo que me acordó ver como Madeline Hatter le pagó a su nieta Dolly Black vamos a ver entonces quien se alza pero obviamente que todos sabemos que se la van a dar a Landon Sider porque mi amor ella es quien se lo merece y si los hermanos Bulet solo por un momento se les ocurre no darle el premio a Landon Sider les voy a quemar la cara a las dos que se van a tener que retirar de los escenarios y de la televisión espero que les haya gustado esta revisión disculpen que haya mezclado dos episodios pero lamentablemente no sentí que tenía de donde más sacar así que espero que aún así el video les haya resultado atractivo y pues entonces nos veremos nuevamente con un episodio más donde ya será la gran final y aquí estaré yo para hacer la revisión que espero que les guste y estaremos pues entonces también celebrando a la nueva Soberana gracias por mirar los quiero muchísimo recuerden suscribirse y nos vemos en un próximo video chao chau 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 chau